Y hola amigo de tu, soy Tokumaz y en esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial para nuestros androids Es una aplicación que se llama Clean Master Es para limpiar las basuras obsoletas que no usamos en nuestro teléfono Y sirve para quitar esos megabytes que nos estorban Y también sirve para mejorar el rendimiento de la RAM en nuestro teléfono Bueno, abrimos Se llama Clean Master Como ven es Carga Bueno, aquí le damos en archivos de basura Para que busque los archivos que son una porquería Le damos clic Y inmediatamente empezará a buscar todos esos archivos que no más están consumiendo memoria en el teléfono Archivos residuales El link de la aplicación se lo dejaré en la descripción También le dejaré más links de otros videos donde ya les he subido varias aplicaciones Carga Carga Bueno, aquí ya terminó Y ya nos aparecen todos los 137 megabytes sugeridos Ya nada más hecho esto, nada más le damos en limpiar la basura Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video